Sonrisas, abrazos y la alegría de los caleños se tomaron la estación Universidades, ubicada al sur de la ciudad, en la que confluyen diariamente trabajadores y estudiantes universitarios. Allí fueron recibidos por los funcionarios de despacho de la Gobernación del Valle y de la Secretaría de Cultura, quienes invitaron a los transeúntes a trabajar juntos por recuperar a Cali. La Gobernación del Valle y del Cauca, la doctora Clara Luz, queremos rescatar esos valores que nos proponen un símbolo. Cali, volvamos a sonreír, se llama la campaña. ¿Qué haría usted por Cali para que volvamos a hacer esa ciudad símbolo? Pues lo que hago todos los días, darle buena información a mis usuarios y hacerlos sentir que están en casa. Le aconsejo a la gente que haría por Cali cuando saquemos empezando nuestra casa, separando nuestros residuos. Los zanqueros deleitaron a los conductores y motociclistas quienes tuvieron una pausa activa, a ritmo de la música y también recibieron las piezas gráficas de la campaña, comprometiéndose a realizar buenas acciones por Cali. ¿Qué haces tú por Cali, mi amor? ¿Qué haces tú por Cali? Por Cali. ¿Y qué haces tú por Cali? No tiras la basura a Cali. ¡Eso! La campaña Cali, volvamos a sonreír, continuará llenando de alegría cada rincón de la ciudad, invitando a los caleños a recuperar los valores y el civismo en beneficio de la capital vallecaugana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!